hermano puertas qué diferencia hay entre cautivos y oprimidos los cautivos son los que están presos y los oprimidos son las personas que están sufriendo porque tienen gobernantes opresores que los aplastan como si fueran unas cucarachas oprimido significa presionado hacia abajo mientras que cautivos son las personas que están presos por ejemplo pablo estuvo preso jesús estuvo preso daniel estuvo preso cada uno de ellos experimentaron lo que significa cautivo los cautivos de babilonia son los judíos que habitaban en judea los descendientes de benjamín y de judá estuvieron 70 años cautivos en babilonia y los babilonios le pedían que cantaran esas canciones lindas que hicieran las danzas y ellos decían cómo cantaremos canción de jehová en tierra de extraño si me olvidaré de ti o jerusalén pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordaré esas eran las palabras que decían los cautivos de babilonia las dos tribus la de benjamín y la de judá estando 70 años cautivos en babilonia ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer ninguna religión puede